Eres todo lo que quiero, solo tú en mi vida entera Cada día más sincero, esto nunca se me suelta Bailando la noche entera, tu calor me desespera Tus ojos mi luna llena, eres mi amor sin barrera Eres mi chica favorita, corazón siempre palpita Contigo quiero la vida, eres tú quien me excita Riendo bajo la luna, tus besos son mi fortuna Mi montaje de tu bruma, eres más que alguna Vamos juntos mi amor, sin miedo ni temor El ritmo nos une, eres mi sol Eres todo lo que quiero, solo tú en mi vida entera Cada día más sincero, esto nunca se me suelta Bailando la noche entera, tu calor me desespera Tus ojos mi luna llena, eres mi amor sin barrera Eres mi chica favorita, corazón siempre palpita Contigo quiero la vida, eres tú quien me excita Riendo bajo la luna, tus besos son mi fortuna Mi montaje de tu bruma, eres más que alguna Vamos juntos mi amor, sin miedo ni temor El ritmo nos une, eres mi sol J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Gracias por ver el video.